Ya estamos de regreso en Hoy Noticias con Onelio Domínguez. Ahora vamos a darle paso a María Jiménez, que no tiene muchas informaciones del mundo del arte y espectáculo. Saludos, María. Buenas noches. Muchas gracias Onelio y bienvenidos nuevamente a este espacio de entretenimiento de Hoy Noticias. Por este lado, María Jiménez con nuevas informaciones sobre el mundo de la farándula y el espectáculo. Gente bonita, después de una semana pues bastante cargada, aquí estamos con nuevas informaciones. Y vamos a iniciar con algo que causó pues mucha polémica durante el miércoles y parte del fin de semana. Y es que en Jessica en Punto, el programa de RLCC Media, pues se protagonizó un momento bastante borchornoso y feo para la comunicación. Y es que una de las supuestas presentadoras de este programa agredió a un invitado. Incluso le realizó una cortadura con un bate. Esto ha generado pues mucha polémica e incluso la Comisión de Espetáculos Públicos ya se habló sobre el tema y dijo que iba a estar en una averiguación a saber si realmente este programa puede seguir al aire o no. Así como muchas otras plataformas también han dado su opinión e incluso el boli dijo que si fuera por él, ese programa ya se habría terminado. Pero déjenme comentarles en específico qué fue lo que pasó y qué se ha comentado en las distintas redes sociales. Jessica Pereira llora al pedir disculpas por la pelea en su programa. Es difícil cuando todos te tiran piedras. Luego de que un integrante de su elenco y un invitado se enfrentaran a golpes durante la transmisión en vivo de ayer del programa radial Jessica en Punto, con lágrimas en los ojos Jessica Pereira pidió disculpas a la audiencia y a los ejecutivos de RCC Media por lo ocurrido en sus instalaciones. Eso no es culpa de ninguno de ustedes. Esto es culpa mía. Yo no lo supe manejar en el momento que se salió de control. Aprendizaje. Pasarán mil cosas que vienen en la carrera. Seguiré echando hacia adelante y no quiero mostrar debilidad. Así expresó Pereira durante la transmisión del programa. La comunicadora y modelo venezolana agrandeció a sus compañeros de la emisora La Bacana FM, Brea Frank y Bolívar Valera, aunque este último confesó que si de él dependiera, Jessica no estuviera al aire. A pesar de que el video original de ese programa no fue publicado en sus plataformas, un clip fue filtrado en las distintas redes sociales. Por otra parte, la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía recopila evidencias del incidente en el programa radial para evaluarlo en una reunión en los próximos días y determinar si amerita una sanción. Joseph Baez, presidente de la organización, confirmó que está al tanto del caso y que se debate en los medios y por escenificarse una cabina de radio de la entidad, está en el deber de actuar para garantizar que ese tipo de hechos no sucedan más. Le hemos estado dando seguimiento a lo que pasó en el programa de Jessica Pereira y hemos programado una reunión de la Comisión para la evaluación correspondiente. Así dijo Baez al listín diario. Luego agregó, si tenemos que llamarlos a los involucrados, lo vamos a hacer. Y si el caso amerita sanciones al programa, también se hará. El miércoles, un integrante del programa radial de Jessica en Punto, que se transmite por la bacana FM, se enfrentó a golpes con un invitado durante la transmisión en vivo. Baez lamentó una serie de sucesos que han puesto a los programas de radio, de televisión y de YouTube en la palestra pública por el tipo de lenguaje que usan sus protagonistas. Los protagonistas del incidente fueron la Chacata, que es conocida por ser un personaje bastante polémico, y Kaito, otro perteneciente a la comunidad LGBT. Realmente se ha hecho popular en los últimos días el término Pokémon para llamar a esas personas que no son parte de los medios de comunicación, que se han dado a conocer por las redes sociales y que las figuras han utilizado o han intentado incluir en esos programas que sí son parte, pues, de los medios de aquí, que sí son formas, son medios formales, ¿verdad? Entonces, traen a esas personas que no están preparadas, que simplemente han subido por las polémicas que han creado en las redes sociales, y detrás de, tal vez, el engagement que tengan, la popularidad que puedan proporcionar en el programa, deciden incluirlo. Pero eso es lo que nos demuestra, ¿verdad? Que cuando uno no está preparado para estar en un lugar, sencillamente no deberían incluirlo, independiente de la popularidad que tengan los personajes. Es realmente muy triste que engloben a la comunicación actual con ese tipo de comportamientos, porque realmente no todos los programas suceden así. Es unos cuantos, o lo que se están dando a conocer ahora, es bastante triste, y esperemos que realmente se sancione en las acciones, tanto para la chácata como también para el programa, para que sirva de enseñanza de qué, cuál es la línea que se tiene que seguir en cuanto a los medios de comunicación y qué tan estrecha es el tema de querer ganar seguidores de esa forma y de manera limpia. Esperemos que esa situación no se vuelva a ocurrir realmente, porque fue bastante triste de ver en la TV. Y bueno, pasando a un tema un poquito ya más calmado y bonito, resulta que una de las parejas que generó algún tipo de polémica en el 2023, pues regresó en ese 2024, y ese es Bad Bunny y Kendall Jenner. Una pareja un poquito rara de ver, y que yo creo que ninguno de nosotros sospechó en algún momento que van a estar juntos. Cuando finalizaron en el 2023, la mayoría lo esperaba, pero la sorpresa fue que ahora en mayo de 2024, la pareja regresó según la revista People. Déjenme confirmar y contarles qué fue lo que realmente pasó. Tras haber tenido su relación en diciembre de 2023, y luego de ser vistos juntos en varias ocasiones, Bad Bunny y Kendall Jenner retomaron su romance oficialmente. Según publica la revista People en exclusiva, La pareja se está dando como prioridad pasar tiempo juntos y asegura nunca hubo ningún drama durante su breve separación. Va bien y están dando prioridad a pasar tiempo juntos mientras lo resuelven, dijo la fuente. Nunca hubo ningún drama o algo extraño en su ruptura. La fuente dijo también a la publicación que las cosas vuelven a estar geniales, y es como si necesitaran el descanso para extrañarse, lo suficiente como para entender las cosas. Siempre tuvieron esta loca atracción el uno por el otro. Otra fuente dijo que la modelo y el cantante se tomaron un tiempo separados porque no estaban en la misma página en la vida. Se recuerda que luego de separarse el pasado diciembre, la integrante del clan Kardashian, Jenner, estuvo viendo si regresaba con su ex, David Booker, y Bad Bunny no estaba feliz con eso. El pasado fin de semana, Jenner y Bad Bunny fueron cantados cenando juntos en Miami. TNC informó que luego que el Conejo Malo actuara en Castilla Center, la pareja se fue a cenar al restaurante del puertorriqueño Gecko. Anteriormente, Kendall asistió al concierto del artista en Orlando, Florida. También se le vio celebrando juntos el 6 de mayo luego de los Met Gala, entonces ya los rumores estaban circulando en las distintas sedes. Realmente, esa pareja ha sido un poquito difícil de ver. Yo creo que la mayoría de nosotros al inicio, incluso hasta ahora, seguimos especulando que simplemente están juntos por el engagement que pueden crear el uno con el otro. En caso de que no sea así, esperemos entonces que la relación esté bien y que, como dicen, el tiempo de separación simplemente les haya servido para entender que se extrañaban y que debían estar juntos. Les deseamos, pues, lo mejor a la pareja. Ahora, yéndonos al plano musical, resulta ser que Karoli está a punto de cumplir un sueño más y es que la cantante acaba de anunciar que sacará un vallenato. Y, pues, nada más y nada menos que con una persona muy importante de Colombia. Déjenme contarles con quién es y de qué va el tema. La estrella colombiana Karoli anunció este jueves su primera colaboración con su compatriota Silvestre Dangot. A través de su Instagram, la bichota reveló que debutará en el género vallenato, un ritmo autótono de la región caribe de Colombia y declaró patrimonio y declaró adobado. La estrella colombiana Karoli anunció este jueves su primera colaboración con su compatriota Silvestre Dangot. A través de su Instagram, la bichota reveló que debutará en el género vallenato, un ritmo autótono de la región caribe de Colombia y declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2015. Nadie sabe lo que significa esto para mí. Ayer estuve en el estudio trabajando con Silvestre en una canción que nos tiene enamorados a ambos. Que nos exige a ambos y lo más importante, que representa la casita Colombia. Así escribió Karoli en una de sus publicaciones. La intérprete de Contigo fue quien dio a conocer la noticia con la publicación de varias imágenes desde un estudio de grabación donde se encontraba acompañada de Silvestre y un productor. Creo que lo que más sorprende a todos de Karol y lo que la ha mantenido en la palestra, ¿verdad? Ha sido la diversidad. La joven es muy dinámica, tiene un alma muy bonita y qué bonito verla cumplir otros sueños. Estamos ansiosos por ver este vallenato. Personalmente yo soy muy fan de ese tipo de música, de esos ritmos tropicales. Y yo sé que ella le va a agregar pues esa jocosidad, ¿verdad? De lo que es el reggae, que es el tema en el que ella es realmente dura, ¿verdad? Esperemos ansiosos este tema. Y cuando salga, aquí estaremos felices de compartir con nosotros nuestra opinión acerca de esta nueva canción. Y pues nada mi gente, hasta aquí mi participación. Los dejo con más de Hoy Noticias. Bien, muchísimas gracias a María Jiménez. Con esta participación de María nos vamos a una pausa comercial. No le cambie cuando regresemos más de Hoy Noticias.